La Secretaría de Educación Municipal apoya a la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta en el desarrollo del primer encuentro deportivo intercedes adscrito a la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta. Las palabras de la rectora Nilda María Medina Mosquera de la institución. Muy buenos días, mi nombre es Nilda María Medina Mosquera, soy la rectora de la Institución Policarpa Salabarrieta. En este día estamos inaugurando los juegos deportivos de las diferentes sedes que le pertenecen a la institución. Entre ellas están Santa Catalina, Doña Ana, Yunguilla, Alto Cartagena, Las Cochas, Chinchal, El Mosqueral. Unos equipos que vienen de las diferentes veredas. Estamos participando con grupos pequeños y también con grupos ya de los grados cuartos y quintos. En este momento se está iniciando ya el partido inaugural y se está desarrollando entre Santa Catalina y Doña Ana. Está muy animado, queremos realmente felicitar a cada uno de los docentes que pertenecen a estas sedes y a la profesora Gloria, que es la anfitriona de Santa Catalina, por también hacer el arribo y la invitación que nos hizo. Y hemos respondido, tanto los representantes de las veredas, los docentes y los estudiantes. Les habla Darío Andrade, secretario de Educación Municipal de aquí de Samaniego. Estenderles ese cordial saludo y comentarles que hoy nos encontramos en la vereda Santa Catalina, especialmente aquí en la sede educativa de Santa Catalina, inaugurando el primer encuentro de sedes entre la vereda Chinchal, Mosqueral, Doñana, Alto Cartagena, Santa Catalina, Yunguilla, quienes pertenecen al colegio educativo del IPSA, Institución Educativa Policarpa Salabarrieta. El INDER Deportes, la alcaldía municipal en cabeza del ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales y a través de la Secretaría de Deporte se quiso vincular con el mantenimiento de la cancha deportiva en lo que respecta a la pintura y también con la dotación de unos baloncitos para cada sede educativa, para la práctica deportiva y para incentivar esta formación deportiva de nuestros niños y niñas del sector rural. ¡Suscríbete al canal!